¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del canal, mi nombre es Cisco, bienvenidos a Brawl Stars y bienvenidos a la temporada número 11, el Biodomo, así que venga, vamos a jugar unas partiditas aquí ya sea, bueno, nuevos modos que han metido y esto o lo otro en esta nueva temporada, amigos, así que venga ya saben, yo no juego mucho Brawl Stars, así que si me revientan o esto o lo otro, tranquilos es parte de la diversión, así que, cargamento, ¿qué es esto? no tengo ni la menor idea de qué es este modo de juego, así que, vamos allá no sé qué es, es que, no sé qué tengo que hacer amigo, no, la verdad no sé qué venga, venga, eh, yo lo llevo mientras joder, no sé qué está pasando ok, ok, ya entendí, ok la verdad estuvo, estuvo bien esta partida la verdad estuvo excelente, bueno, en esta partida yo hice mi trabajo, loco, yo hice mi trabajo así que venga, lo que voy a hacer es jugar otra vez este modo de juego vamos a jugar otra vez este modo de juego, pero, eh, voy a usar a otro vamos a usar este brother, no creo que tenga la suerte, eh, de la partida pasada pero bueno, vamos a intentar, yo creo que me voy a quedar por acá perfecto buenísimo, loco buenísimo, amigo buenísimo, buenísimo, buenísimo loco joder, amigo uuuh, estaba una bala, buena, 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 buena loco, pero aquí están llevando también, ¿no? cuidado, amigo y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué jugamos? Pues aquí hay Trapajemas, podemos jugar a Trapajemas ¿Qué les parece? Venga, nos dieron algo por acá, una caja grande Vamos a recoger esta caja grande Y pusieron puntos Y esto, ¿a quién? Venga, vamos a ponerse Lo a Chelle Claro que sí, claro que sí Pues venga, vamos a usar otro Vamos a usar A ¿Sí, no? Sí Vamos a intentar, vamos allá Pararam Pararam Ok Dos partidas, dos ganes Pero es que no siempre es así, la verdad, cuesta Bueno, yo que no juego mucho Joder, loco, pero ¿qué pasó aquí? Joder, loco Joder, bueno, llegó bastante lejos Joder Estoy a nada No me puedo mover, no me puedo mover, amigo No me puedo mover, amigo Buena Buena, buena, buena Joder, este que Pensé que me iba a ayudar, loco, pero no Oh, es que el otro no estaba, no está, no está, no está Ay, ay, qué mala suerte Uy, qué bien Loco Ayuda No puede ser ¿Cómo se dejó? 10 tiene, nosotros también Pero nosotros lo teníamos primero, loco 11, 11, oh, de verdad Oye, no sabía eso Wow No sabía de eso de 11, loco Yo pensé que el primero que tenía a las 10 Pues el tiempo, pero no No, 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 bueno, 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 bueno Bueno, ahora ya sé cómo funciona esto, la verdad Venga, vamos a jugar con el primo ¿Qué les parece un poquito de atracto? Vamos allá El primo Uff, tengo que... Bueno, tenemos que dar la vuelta Perfecto Perfecto Ah, hijo amigo No, no puede ser No, no puede ser Ey Uh Puedo esperar 5 segundos 5 4 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 8 7 8 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 11 12 12 15 15 15 15 16 16 ¡No! Es diferente Es que es diferente Loco, este modo de juego Es mi favorito, men Siempre en un juego hay algo que la verdad Me gusta bastante Y en este juego, es este modo de juego Este juego, 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 juego Venga, ahora quiero probar con este oro También que la verdad sería muy Porque es muy interesante jugar con Primo Con el Primo No puedo, no puedo ir por acá Joder No tengo vida, no puedo olvidar, men No tengo vida, no puedo olvidar Uff, casa Bro, estamos mal, vamos mal Mmm, que mal, que mal, que mal Joder Que me voy a quedar aquí ¿Cómo? No Bueno, bueno, bueno Let's go Let's go, papá Amigos Amigos Denle me gusta a este video Suscríbanse Si no lo han hecho Hasta el próximo video El Primo Adiós 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 Adiós